El proyecto, el cantar y vivir de la música, o por lo menos que parte de mi vida se sustente por la música. ¿Mujer? Sí. ¿Es toda mujer? Si puedes tú con Dios hablar. Siento que todo esto me puede motivar y ayudarme a encontrar otras perspectivas y otras formas de aprender. Soy Sofía Pilar, tengo 25 años, soy de La Paloma. Cuando sos niño y sos distinta corporalmente, y sos distinto en muchos sentidos, los niños a veces te toman de punto. Y eso me pasó. La percepción que tenemos nosotros mismos de nosotros es lo importante. Si nosotros no nos amamos y no nos queremos, si no nos apreciamos en una totalidad, es imposible que las otras personas nos abrasen de la misma forma. A los 15 años me quebré una pierna, repetí tercer año de liceo. Y cambié mi generación. Y ahí empecé a conocer gente que no me conocía a mí, que no tenía historia conmigo. La primera vez que llegué con las muletas y el yeso, dos pibes, Bruno y Gabriel, se me acercaron, me abrieron la puerta, me ayudaron a subir. Y Bruno resulta que tocaba la guitarra. Y yo cantaba. Y nada, nada. Ahí empezó. Así, desde ahí no paramos más. Nos juntamos, yo me junté con otro pibe, Santiago, Mujica, y empezamos una bandita chiquita, después se sumó Bruno y seguimos los tres juntos siempre. ¿Y cuál sería el mensaje que te gustaría transmitir si es que tenés alguno? Es que cualquier persona de cualquier lugar y de cualquier situación puede hacer lo que le gusta. ¡Gracias!